Bueno, y para vos, Santiago, que sos nuestro milagro, por lo cual nos levantamos todos los días y decimos ¡Vale la pena! ¡Milagros existen! ¡Nunca decaigamos con la esperanza y la fe! De esta humilde servidora, esta canción, que se llama Esperanza y Fe, con todo mi cariño, para usted, Bojara, para toda su familia, muchas felicidades. Esperanza mía, te debo amarrar, fe inquebrantable, me encadeno a ti, para que la pena, nunca pueda entrar, a matar las ganas, de luchar sin fin. ¡Como te amo tanto, tierra guaraní! Por eso el dolor, desgarran mi ser, al ver como viente, y roban sin piedad. Los que prometieron tanto, hacerte el bien, sólo te hacen mal. ¿Dónde llevarán nuestras esperanzas, dónde guardarán, el bien mal ha habido privando a tus niños de salud y paz? No le servirá, si la vida es bella, cuando se hace el bien, cuando lo ganamos con trabajo, en esto es la pura miel. Esta canción también dedicada a los antorcheros que ya se fueron, a los que están presentes hoy aquí. María Esther, gracias, señor Velázquez, gracias, mi querido fabriquero, como te llamo a vos, muchísimas gracias, de verdad. A los que no pudieron venir, y un beso desde aquí hasta el cielo, una vez más, a los que ya partieron. Quiero aprovechar este momento también para mencionar a mis dos hijos que forman parte de esta historia de Radio Libre. Juan Pablo, que ahora ya está en otros medios de comunicación, y Jessica también, que en este momento está haciendo una maestría en política y comunicación en Madrid. Juan Pablo, que ahora ya está en serve поным límites de la escuela de la escuela de sus casas, irá a popping Egyptians en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!